Palabras necias Que se escaparon de mis labios Hoy se devuelven haciendo blanco en mi Con un demente te hice daño Pero la verdad no quise hacerlo No, 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 no Te juro que amarte más ya no podría La vida mía se me ha escapado Y sé que no vendrás más nunca Mi amor, mi amor Y si me parte el alma se disluye mi vida Al pensar que no tendré jamás tus caricias Que es cruel mi destino Siento que me muero Y mientras más me ignora Más siento que te quiero Sé que no fui bueno contigo Sé que maltraté tu inocencia Y ahora lo pago caro Jamás había llorado Yo lloro por ti Por ti Hay luto en mi corazón Desde que te marchaste tú Y si no te puedo tener ¿Para qué quiero tu perdón? Oh, no, oh, no Oh, no, oh, no Que linda suena mi vida Voy a esperarte Toda la vida aunque sea absurdo Pensar que puedes Ahogar mi llanto, mi dolor Solo te pido que regreses Puedo demostrarte que he cambiado Solo te amo a ti No puedo negar No puedo negar que extraño Tu forma de ser Tu perfume, tu sonrisa Y tu desnudez Y esa forma tan perfecta De hacerme sentir Sé que soy el dueño del mundo Si te tengo a ti Sé que no fui bueno contigo Sé que maltraté tu inocencia Y ahora lo pago caro Jamás había llorado Yo lloro por ti Por ti Hay luto en mi corazón Desde que te marchaste tú Y si no te puedo tener ¿Para qué quiero tu pelo? Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Desde muy pequeño Tuve un sueño De viajar y conocer El extranjero En mi mente yo pintaba Rasgacielos de colores fresco Me dijeron que el dinero Se encontraba por montones En el suelo Y un día del mes de octubre Del año no me acuerdo Empaque yo mis maletas Con un sueño Con un sueño Y salí de mi país Sin importar lo que dejaba Y en cada puerto que llegaba Me mojaba Me mojaba Y en cada puerto que llega Ay, ay, ay Hambre Frío Sueño El viaje parecía eterno Gritos de mis compañeros Que estaban extrañando a su pueblo Que estaban extrañando a su pueblo Una canción Con sentimientos De veras Yo de veras Cada día que pasaba Era más difícil La travesía Los guardias Los perros Todo el día Nos perseguían Y varios de mis compañeros Se quedaron flotando En ese sueño Y nunca lograron Su fantasía De los diez llegamos tres A las calles A las calles de Manhattan Mire usted Y yo que pinte Rasca cielos de colores Fresco Y ya usted ve Hambre Frío Sueño El viaje parecía eterno Gritos de mis compañeros Que estaban extrañando a su pueblo Hambre Frío Sueño El viaje se me hizo eterno Gritos Guardias Y perros Pensaba que viajaba al infierno Y no fue como me lo pintaron Y no fue como me lo pintaron Y de los que llegamos juntos Algunos ya son difuntos Y de los que llegamos juntos Algunos ya son difuntos Dígame usted Que escucho la historia Si no merezco la gloria Dígame usted Que escucho la historia Si no merezco la gloria Música 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 Alguien se metió en mi casa Y mi perro no ladró Pienso que era de confianza Quien entró en mi habitación Y se llevó su foto Lo único que me quedaba Y dejó todo roto Hasta mi corazón Y ahora sangran los pedazos de mi alma Que triste yo estoy Cuando llegué a mi casa Y me la encuentro vacía Yo no pude soportarlo Y me dio melancolía Pensé que eran ladrones Los que se habían metido Y luego me di cuenta Que estaba confundido Que fue aquella mujer Y no fue por mí que vino Y ahora sangran los pedazos de mi alma Estoy dormido Ella estuvo aquí Ella volvió Ella estuvo aquí Y no se quedó Ella estuvo aquí Ella volvió Ella estuvo aquí Y no se quedó Pero yo sigo siendo El hombre de tu vida Digo yo Sentimientos de veras Pensé que eran ladrones Los que se habían metido Y fue aquella mujer La que yo nunca olvido Que volvió a buscar sus cosas Para que no la recordara Sabiendo que me vuelve loco Y que no puedo olvidarla Y ahora sangran los pedazos de mi alma Ay que triste canción Ella estuvo aquí Ella volvió Ella estuvo aquí Y no se quedó Ella estuvo aquí Ella volvió Ella estuvo aquí Y no se quedó Ella estuvo aquí Ella volvió Ella estuvo aquí Y no se quedó Música Que linda Oye la Esa la alma que llega Música Hay una mujer Que me tiene enfermo Ya casi no como Casi no vivo Casi no duelo Tiene un cuerpecito Tan bonito Tan bonito Que parece un ángel Que vino del infinito Y tiene un color Tan divino Tan divino Gran diseñador Quien te hizo Quien te hizo Y rompieron el patrón Con que hicieron tu persona Y botaron el molde Para que no hubieran copias Y rompieron el patrón Muchachita buena moza O lo tiraron al mar Para que no hubiera otra como tú Bonita Bonita Coqueta Decente Y buena Bonita Bonita Coqueta Decente Y buena Que lindo suena Mi guitarra Tiene cariñela Óyela Y puede tocar Dile a Pablo A la romana Que la oiga Esa alma Que llega Y yo que juré No volverme a enamorar Retiro lo dicho No me gusta quedar mal Yo que había jurado No volverme a enamorar Retiro lo dicho Pues no quiero quedar mal Y rompieron el patrón Con que hicieron tu persona Y botaron el molde Para que no hubieran copias Y rompieron el patrón Muchachita buena moza O lo tiraron al mar Para que no hubiera otra como tú Bonita Coqueta Decente Y buena Bonita Bonita Coqueta Coqueta Decente Decente Y buena Bonita Bonita Coqueta Coqueta Decente Decente Y buena Bonita 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 Coqueta 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 Decente Decente Y buena Y buena Rompieron el patrón Y rompieron el patrón Y rompieron el patrón Bonita, coqueta, decente y buena Bonita, coqueta, decente y buena Bonita, coqueta, decente Yo de veras, a cantar con el poeta Que honor De veras Ay Dios mío, ¿por qué motivo? Tengo que sufrir así Ay Dios mío, ¿por qué motivo? Tengo que sufrir así ¿Por qué vine a enamorarme de quien no me quiera a mí? ¿Por qué vine a enamorarme de quien no me quiera a mí? Y será como un castigo vivir mi vida amargada Y será como un castigo vivir mi vida amargada Si la mujer que yo quiero no es de tenerla a mi lado Si la mujer que yo quiero no es de tenerla a mi lado Ella se fue para siempre Dejando una amarga pena Y he quedado como atado A una invisible cadena Este amor que yo le tengo En vez de acabar se crece Como el dinero prestado A muy altos intereses Este amor que yo le tengo En vez de acabar se crece Como el dinero prestado A muy altos intereses Es una canción Que llega al alma Como mi guitarra ¡Oyela! Esperando su llamada He pasado noche y día Esperando su llamada He pasado noche y día Y cuando viene a llamarme Destruye la vida mía Me pidió que no la espere Porque ya, ya no volvía Su cadena invisible Me ha seguido atormentando Y este amor con intereses Más y más se va aumentando Ha pasado mucho tiempo Y sin pasar inventario Yo creo que mi amor por ella Es un amor millonario Yo creo que mi amor por ella Es un amor millonario Yo creo que mi amor por ella Es un amor millonario Yo creo que mi amor por ella Es un amor millonario Yo creo que mi amor por ella Es un amor millonario Yo creo que mi amor por ella Es un amor que yo la río Gracias Joey por este homenaje en vida Y confundir Quisiera saber los motivos por qué me tratas así Si solo pienso en amarte y hacerte tan feliz Se entregué mis sentimientos y todo de mí Y nunca pensé que un amor así me haría sufrir A veces me pongo a pensar que más quieres de mí Si sufro mucho te molesta también si soy feliz Si mi amor ya no te llena Me lo puedes decir Si otras quieren tu lugar será mejor sin ti Vida, eres mi vida Nunca pensé que un amor así me haría sufrir Pero vida, dame una salida Que otras quieren tu lugar y yo te quiero a ti Vida, eres mi vida Nunca pensé que un amor así me haría sufrir Pero vida, dame una salida Que otras quieren tu lugar y yo te quiero a ti Otras quieren tu lugar y yo te quiero a ti Es una guitarra Que llega al alma Oiga El hombre de tu vida Disimulo mi dolor y mi alegría también Y solo pienso en amarte y darte lo mejor Hago hasta lo imposible por hacerte feliz Y si no cambia de actitud tendré que decidir A veces me pongo a pensar que más quieres de mí Si sufro mucho te molesta también si soy feliz Si mi amor ya no te llena Me lo puedes decir Si otras quieren tu lugar será mejor sin ti Vida, eres mi vida Nunca pensé que un amor así me haría sufrir Pero vida, dame una salida Que otras quieren tu lugar y yo te quiero a ti Vida, eres mi vida Nunca pensé que un amor así me haría sufrir Pero vida, dame una salida Que otras quieren tu lugar y yo te quiero a ti Otras quieren tu lugar y yo te quiero a ti Yo de veras Con más amor Ahora, el hombre de tu vida Nunca pensé tuSH plyamente No meracias por hacer ti Te quiero a ti Más amor Tal PC Me vives chequeando a cada momento Y yo estoy haciendo malos pensamientos Y yo estoy haciendo malos pensamientos Tu piel morena mamá y tu boquita de miel Me tiene casi al morir, ¿qué voy a hacer? Tu piel morena mamá y tu boquita de miel Me tiene casi al morir, ¿qué voy a hacer? Se te nota que tú me estás amando Y con tu mirada me estás embrujando Hablemos de amor, ven y dame un beso Se te nota que tú estás por eso Se te nota, se te nota, se te nota mamá se te nota Se te nota, se te nota, se te nota mamá se te nota Se te nota, se te nota, se te nota Chichi se te nota, se te nota Soy el hombre de tu vida Yo de veras Óyela, óyela Es al alma que llega Tu piel morena mamá y tu boquita de miel Me tiene casi al morir, ¿qué voy a hacer? Deja ya de provocar y ven acércate a mí Que te voy a devorar, pobre de ti Se te nota que tú me estás amando Y con tu mirada me estás embrujando Hablemos de amor, ven y dame un beso Se te nota que tú estás por eso Se te nota, se te nota, se te nota Se te nota, se te nota, se te nota mamá se te nota Se te nota, se te nota, se te nota, se te nota Se te nota, se te nota, chichi se te nota Se te nota, se te nota, se te nota Palabras necias, que se escaparon de mis labios Hoy se devuelven, haciendo blanco en mi Como un demente te hice daño Pero la verdad, no quise hacerlo No, 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 no Me juro que, amarte más ya no podrías La vida mía, se me ha escapado y sé Sé que no vendrás más nunca, mi amor Mi amor, mi amor Y si me parte el alma, se disluye mi vida Al pensar que no tendré jamás Tus caricias Que cruel mi destino, siento que me muero Y mientras más me ignora, más siento que te quiero Sé que no fui bueno contigo, sé que maltrato tu inocencia Y ahora lo pago caro, jamás había llorado Yo lloro por ti Por ti Hay luto en mi corazón Desde que te marchaste tú Y si no te puedo tener ¿Para qué quiero tu perdón? Oh, no, oh, no Oh, no, oh, no Qué linda suena mi papá Voy a esperarte Toda la vida aunque sea absurdo Pensar que puedes Ahogar mi llanto, mi dolor Solo te pido que regreses Puedo demostrarte que he cambiado Solo te amo a ti No puedo negarte No puedo negarte que extraño tu forma de ser Tu perfume, tu sonrisa y tu desnudez Y esa forma tan perfecta de hacerme sentir Sé que soy el dueño del mundo Si te tengo a ti Sé que no fui bueno contigo Sé que maltrato tu inocencia Y ahora lo pago caro Jamás había llorado Yo lloro por ti Yo lloro por ti Por ti Por ti Hay luto en mi corazón Desde que te marchaste tú Y si no te puedo tener Para que quiero tu perdón Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Yo lloro por ti Me dices Que debo olvidarte Porque eso es lo mejor Para los dos Yo me verás Inconfundible Me dices Que debo olvidarte Porque eso es lo mejor Para los dos Pero como crees Que amándote tanto Puedo De mi alma arrancarte Quizás para ti Resulte muy fácil Pero para mí Es algo imposible No puedo intentarlo Pensarlo Y sufrir Como le digo al corazón Que te olvide Inténtalo tú A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si logras Olvidarte De mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé Que jamás Podré olvidarte Será difícil Para mí Acostumbrar A vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Inténtalo tú Noñería Noñería Si puedes Si puedes olvidarme Hazlo tú Porque yo sé Que nunca Lo voy a hacer Perderte ahora es Perder mi luz Yo sé que por siempre Te amaré Me compararás Con quien Eran clases Y vas a maldecir El por qué Me cambiaste Y sé que no podrás Jamás Olvidarme Te equivocaste En el corazón No se manda Inténtalo tú A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si logras Olvidarte De mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé Que jamás Podré olvidarte Será difícil Para mí Acostumbrarme A la soledad Como te olvido Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Que yo no puedo Inténtalo tú Que yo no puedo Música 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 Si estás llorando Por tu fracaso Tienes que tener El valor Tú me dejaste Pero muy caro Pagarás por tu traición Te lo advertí Más de una vez Y ahora quieres volver Fallaste 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 No te puedo Perdonar esta vez Fallaste 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 Otro golpe Más no te aguantaré Fallaste 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 Y eso es lo que se llama Un mambo Fuera de lo común Blancas y Jales Miraval Cuando te fuiste jamás pensaste que te iba a ir tan mal Y ahora me llamas arrepentida, sé que quieres regresar Pero fallaste en tu lugar, tengo a otra sin igual Fallaste, fallaste, no te puedo perdonar esta vez Fallaste, fallaste, otro golpe más no te aguantaré Fallaste, fallaste, porque ya te olvidé Fallaste, fallaste, no te puedo perdonar esta vez Fallaste, fallaste, otro golpe más no te aguantaré Fallaste, fallaste, no te aguantaré Fallaste, fallaste, no te aguantaré Ojos que no ven, corazón que no siente Ojos que no ven, corazón que no siente La gente comenta, la gente habla, la gente comenta, la gente habla Nadie dice nada, pero nadie da la cara Y lo que duele no es el cuello Lo que molesta es el cuchicheo Que lo que duele no es el cuello Lo que molesta es el cuchicheo Lo sabe el amigo, primero que tú Lo sabe el primo, primero que tú Lo sabe el compadre, primero que tú Lo sabe el barrio, pero menos tú Y lo que duele no es el cuello Lo que molesta es el cuchicheo Que lo que duele no es el cuello Lo que molesta es el cuchicheo ¡Suscríbete! Música Corazón que no sientes, ojos que no ven Corazón que no sientes, no le pare No le demente, ay no le pare No le demente Y yo no he visto nada, ay yo si no sé A mí solo me cuentan, imagínense este Que a mí solo me cuentan, imagínense este Y lo que duele, no es el cuento Lo que molesta es, el cuchicheo Que lo que duele, no es el cuento Lo que molesta es, el cuchicheo Que lo que duele, no es el cuento Lo que molesta es, el cuchicheo Que lo que duele, no es el cuento Lo que molesta es, el cuchicheo Con cuernos al año no hace daño Pero todos los días un relajo Deja que te hable Amor no me ignores Quítame esta pena De mi corazón Deja que yo exprese Todo lo que siento No te hagas culpable De mi perdición Amor No te hagas culpable Yo me ves Deja que te hable, amor no me ignores Quítame esta pena de mi corazón Deja que yo exprese todo lo que siento No te hagas culpable de mi perdición De ahora en adelante quiero que tú sepas Que tú eres la dueña de mi corazón Que por ti yo muero y me desespero No te hagas culpable de mi destrucción Y acéptame como soy No me niegues tu cariño Mira que me tienes loco No me trates como un niño Y acéptame como soy No te lleves de la gente No sería capaz de herirte Siquiera por la mente Y si la gente te dice que yo Solo vivo de copa en copas Contéstale que fue hasta hoy Que por ti la copa ya está rota Y acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy No hay confusión Es yo Es yo Mucho más amor Es al alma que llega De ahora en adelante Quiero que tú sepas Quiero que tú sepas Que tú eres la dueña de mi corazón Que por ti yo Que por ti yo muero Y me desespero No te hagas culpable de mi destrucción Y acéptame como soy Y acéptame como soy No me niegues Tu cariño Mira que me tienes loco No me trates Como un niño Y acéptame como soy No te lleves No te lleves De la gente No sería capaz De herirte Ni siquiera Por la mente Y si la gente te dice Que yo Solo vivo de copa en copas Contéstale que fue hasta hoy Que por ti la copa ya está rota Y acéptame como soy Y acéptame como soy 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 Estoy aferrado, enamorado de un amor Que no termina de entregarme su corazón Y estoy seguro esto también te pasa a ti Yo doy la vida porque no la da por mí Pero ya entiendo esto me tiene que pasar Aprenderé y no volveré a tropezar Levanto los pies y no volveré a tropezar Voy a valorar a quien me dé valor Y voy a amar a quien me dé su amor No voy a nadar contra la corriente Si la vida es una y si se va no vuelve Y si se va no vuelve Yo de veras El hombre de tu vida Que linda suena mi guitarra Oye Yo sé que estoy ciego Y esto es absurdo No estar así Porque esto mismo, ay Dios mío Ya lo viví Hago el intento y que sea lo que Dios quiere Perdón Ya no me canso de esperar Que tú me quieras Que me ames Que me lo demuestres Que me lo digas Que me lo expreses Que me lo digas Que me lo digas sin dobleces Que me ames Que me lo demuestres Que me lo digas varias veces Voy a valorar Voy a valorar Voy a valorar A quien me dé valor Y voy a amar A quien me dé su amor No vuelvo a nadar Contra la corriente Si la vida es una Y si se va no vuelve 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 Y se va no vuelve ¡ YA Dios mío! ¡Gracias a Dios mío! ¡Gracias a Dios mío! ¡Gracias a Dios mío! ¡ опред Entscheidá yo nada ya! Casi cual ¡Fuu, ni esp stato Dedicado con mucho cariño para mi compadre perfecto, Tito Y mis viejos amigos de la cooperativa Cébicos De veras Ya yo estoy decidido a hacer lo que tú quieras Te voy a llevar conmigo, duélale a quien le duela Serás mi compañera para toda la vida Que se mueran de rabia, que se mueran de envidia Sígueme, sígueme, sígueme Te voy a llevar conmigo, porque a ti es quien quiero yo Vámonos, vámonos, vámonos Te quiero negra del alma, a ti no te dejo yo Música Voy a ser tu marido aunque nadie lo quiera Te voy a llevar conmigo, duélale a quien le duela Serás mi compañera para toda la vida Que se mueran de rabia, que se mueran de envidia Sígueme, sígueme, sígueme Te voy a llevar conmigo, porque a ti es quien quiero yo Vámonos, vámonos, vámonos Te quiero negra del alma, a ti no te dejo yo Sígueme, sígueme, sígueme Que se mueran de rabia, que se mueran de envidia Vámonos, vámonos, vámonos Te voy a llevar conmigo, porque a ti es quien quiero yo Sígueme, sígueme, sígueme Pues vámonos Mami chula, tú y yo nos vamos a desacatar Con una sola no te genesis Me pone heavy, me pone pa' ti Ay baby, ven ponte pa' mí Tú y yo con genesis, nos ponemos happy Con una sola no te genesis Me pone heavy, me pone pa' ti Con una sola no te genesis Me pone heavy, me pone pa' ti Ay baby, ven ponte pa' mí Tú y yo con genesis, nos ponemos happy Con una sola no te genesis Me pone heavy, me pone pa' ti